Hola a todos los seguidores de Curicó Unido en el corazón, bienvenidos a la nueva sección uno contra uno, una sección mucho más lúdica, más entretenida, junto a los protagonistas de lo que ha sido Curicó Unido, ex jugadores, jugadores actuales y hoy estamos con Mauro Quiroga, ex jugador del Puri y que lo recordamos con mucho cariño Mauro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¡Qué bueno! ¿Todo bien allá en México? Bien, bien, bien. Gracias a Dios, todo muy bien, muy tranquilo ¡Qué bueno! Me alegro. Te cuento Mauro, esto es como un ping-pong de preguntas vas a tener un comodín para decir ya, esta paso no la respondo. ¿Dale? ¿Estás listo? Dale, perfecto. Son 40 pero vamos rápido. Dale. ¿Playa o cordillera? Playa. ¿Bar o no bar? ¿Perdón? ¿Bar o no bar? Bar. ¿Cumbia o rock? Cumbia. ¿Camiseta fuera o dentro del pantalón? ¿Me escuchaste, Mauro? Sí, fuera, te dije. Ah, ya, no, no, no se escuchó, justo no se escuchó. ¿Un programa deportivo? Un programa deportivo, 90 minutos, de Argentina. ¿Netflix o Amazon? Uf, Amazon creo. ¿Maradona o Pelé? Maradona. ¿Mejor jugador del mundo? Messi. ¿Smartphone o iPhone? iPhone. ¿Barcelona de Guardiola o selección chilena de San Paolo? Barcelona de Guardiola. ¿Amanecer o Puesta de Sol? Amanecer. ¿Coca-Cola o Pepsi? Coca-Cola. ¿Taco o Ragonal? Taco. ¿Copa Libertadores o Champions League? Champions. ¿Alexis o Vidal? Vidal. ¿Té o Café? Café. ¿Entre a la cancha con o sin cábala? Con. ¿El primero o el último penal en una definición? El primero. ¿Perros o Gatos? Perros. ¿Pizza o Sushi? Pizza. ¿Jugar Copa América o jugar Copa Libertadores? Copa América. ¿Nieve o Mar? Mar. ¿Ganar un clásico de local o de visita? De local. ¿Ver película en casa o en el cine? En casa. ¿Hincha de galería o de tribuna, si es que alguna vez lo fuiste? No, sí, de galería, digamos. ¿Liga Italiana o Liga Española? Española. ¿Banda favorita? Tengo muchas. Musical, porque sabemos que la banda sangre es única, ¿verdad? Sí, 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 por eso, es que hay muchas bandas de música que me gustan. Bueno, actualmente me gusta mucho la Contra. Ya, muy bien. En Argentina. ¿Qué es lo de Mauro Quiroga, bailar o cantar? Uh, las dos creo. No, pero más bailar, soy muy tímido, soy muy tímido. Mejor bailar. ¿Hincha B? Y desde chico y toda mi familia siempre fuimos aficionados, bueno, actualmente simpatizamos por River. Mirá. ¿Un amigo que te haya dejado el fútbol? Bueno, actualmente Maxi Salas, tuve la posibilidad igual de conocer muchas buenas personas y he hecho muchos amigos en la realidad del fútbol, pero bueno, por cercanía y en la actualidad hoy Maxi Salas. ¿Cuál es más clásico en el tiempo que estuviste que en el Curi, según tú? ¿Contra Rangers, contra Iberia o contra Nublense? En el tiempo que yo estuve, lo que pasa es que creo que ninguno estaba, no nos enfrentamos mucho, creo que contra Rangers, nos enfrentamos muchos amistosos en pretemporada. ¿Amistosos? Sí, muchos amistosos, pero después, por ahí a mí no me tocó vivir esa época quizás de rivalidad más destinada a torneos o a competencias más formales, digamos. ¿Mate dulce o amargo? Amargo. ¿Un club que te gustaría jugar? Uf. Bueno, River me hubiese gustado mucho, la verdad. ¿Todavía se puede, todavía se puede? Sí, sí, sí. ¿Liga Argentina o Liga Brasileña? Son lados muy fuertes, pero bueno, me quedo con la Argentina. Ojo con esta, ¿bañarse en la piscina o en la playa? Uh, esta es buena. Disfruto más en la playa, la verdad. Me da más paz, más serenidad. ¿Pasto natural o sintético? Natural. Mirá esta, ¿Milanesa o Tapos? Milanesa. No cambia todavía, no cambia. No, no, no. ¿Gol olímpico o de media cancha? De media cancha. Si tuvieras la posibilidad de llegar a uno de estos tres clubes. Recuerda que tiene un comodiño, te lo recuerdo nomás. Sí. Si tuvieras que llegar a uno de estos tres clubes, ¿cuál sería? A tu elección. ¿Colo-Colo, Universidad de Chile o Universidad Católica? Bueno, vamos a utilizar en esta el comodiño paso, en esta. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, esas fueron las 40 preguntas, Mauro. Y te agradezco un montón por participar en esta sección que es un poco malúdica. No se había visto antes en julio que se realizaran esto, pero concluyó Unión El Corazón. Vamos a tener programas, revistas y mucho más. Y agradecerte por participar. Bueno, nada más. Para mí, antes que nada, agradecido por el espacio. La verdad que me la pasé muy bien. Me gusta mucho la interacción del programa y todo. Así que, bueno, muchos éxitos. Y agradecido nuevamente por permitirme participar de este gran programa. Oye, Mauro, antes que te vaya, antes de despedirte, me gustaría saber cómo te has sentido allá en México, en el Pachuca, actualmente. Porque igual, y si diste unos pasos igual importantes en tu carrera, el Pachuca es un equipo importante en el fútbol mexicano también. Sí, sí, no, contento. La verdad que muy tranquilo. Por ahí uno siempre mide y saca conclusiones de acuerdo a cómo le va el equipo. Arrancamos un poco flojo. La verdad, habíamos tenido un arranque muy flojo. Y, bueno, los últimos tres partidos pudimos ganarlo. Tomamos un respiro importante. Nos colocamos hoy en zona de repechaza. Así que, bueno, ha ido mejorando, ¿no? Fuimos de menos a más. Yo llevo muy poquito tiempo aquí. Recién llevo prácticamente tres meses. Entonces, es todo muy reciente, muy pronto. Así que, nada, esperemos seguir mejorando. Seguir creciendo, que eso es lo que aspiramos, tanto individual como colectivamente. Mauro, hay mucha gente de Curicó Unido que te extraña, extraña tus goles y que estés presente en la cancha. ¿Qué le dirías a esos hinchas que todavía están ahí, que te escriben siempre y que están preocupados ahí de tu carrera? Lincha Curicano. No, guardo un gran cariño, ¿no? Porque hasta el día de hoy siempre están pendientes y hay mucha gente con la que estoy en contacto, siempre saludándonos a través de las redes sociales. Entonces, la verdad que yo aprecio y valoro muchísimo, ¿no? Todos esos gestos que ha tenido la gente, que ha tenido y que sigue teniendo hasta el día de hoy. Entonces, para mí, son de las cosas más bonitas que te deja la vida, que gracias a esta profesión creo que somos unos privilegiados de poder vivir de esta manera y, bueno, recibir todo este cariño incondicional que la gente nos brinda en el día a día. Así que, nada, eso. Simplemente que sepan que uno siempre lo recuerda con mucho cariño. Así que, bueno, me da mucho orgullo poder sentir eso. Bueno, Mauro, agradecida. Y estas fueron las 40 preguntas del uno contra uno de Mauro Quiroga, actualmente jugador del Pachuca y que también tuvo un gran paso por nuestra hermosa institución. Gracias, Mauro. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo, Narva.